¡Suscríbete al canal! No puedo creer que seas tú, imaginaba este momento tan diferente, pero sé que eras tú Todo lo que he buscado en tantas personas, tuvo que aparecer ahora, pero tú no estás sola Tú eres la mujer de mi vida, la que soy ya que algún día tendría Pero el ego primero que yo, te conquisto primero que yo Si no supieras todo yo me lamento, fue culpa del destino, ahora yo lo detengo Porque el ego primero que yo, te enamoró primero que yo Esto parece ser sacado de una historia, y fue dos enamorados, tocan alcanza la gloria Queriéndose, contándose locos por amarse, pero algo se interpuso y tienen que separarse Se dieron cuenta que esto no les convenía y en el fondo sabían que era lo que más querían Eso me pasa a mí contigo, por culpa de que estás comprometida solo puedo ser tu amigo Porque estas cosas pasan, porque sucede, porque si yo deseo estar contigo no se puede No tengo culpa por haber llegado tarde, pero tengo que admitir que no me siento igual que antes Tú sé que estás con él, sé que él te quiere, y nunca te falle, sé que tú también lo quieres Pero viste en mí lo que no viste en él, tú te sientes confundida pero no quieres perder Yo no te culpo, entiendo que no es fácil, no era mi intención que te sintieras frágil Si pudiera robarte yo lo haría, serías mía, pero no está bien, no quiero obligarte a ser infiel Si hubiera llegado un poco antes, podría amarte, pero no sucedió y ya se lo hizo tarde Tú eres la mujer de mi vida, la que esto llegue algún día tendría Pero él llegó primero que yo, me conquistó primero que yo Si tú supieras cuando yo me lamento, por culpa del vencido, ahora yo no te tengo Porque él llegó primero que yo, me enamoró primero que yo Quisiera vivir en un mundo imaginario, trabajando por tu amor y tu cariño en mi salario Sin nada que se interponga, y quemando nuestras penas llegó un microondas Y algo en crucero, por el mundo entero, siendo yo tu capitán y tu simple marinero Sentí la libertad de que me puedas amar y vivir contigo en la isla de nunca jamás Quizás en otra vida esto fuera cierto, pero la realidad es que vivo en un desierto Tengo una lista narca de sueños rotos, si un abismo que se abre no me deja ver tu rostro Siento que tú pudiste haber sido mi luz, que pudiste haber quitado de mis hombros esta cruz Y sacarme de este infierno, donde la primavera nunca llega y solo se vive el invierno Tú eres mi sueño, tú lo sabes, y seguiré pensando así hasta que el mundo se acabe Mi corazón siempre es sincero, pero que pena que llego primero Si pudiera robarte yo lo haría, serías mía, pero no está bien, no quiero obligarte a ser infiel Si hubiera llegado poco antes, podría amarte, pero no sucedió y hace noche hizo tarde Tú eres la mujer de mi vida, la que soñé que algún día tendría Pero él llegó primero que yo, te conquistó primero que yo Si tú supieras cuando yo me lamento, por culpa del destino ahora yo no te tengo Porque él llegó primero que yo, te enamoro primero que yo Yo, yo, Brady, el mejor pa' DJ Jonah, el superdotado Los novatos con más experiencia, chao ¡Gracias!